Hola que tal amigos de periódico el 5 Muy buenas tardes, nos encontramos en las inmediaciones de la colonia Ravisé lugar donde se registra un percance vial, un vehículo en Renault termina por impactarse contra lo que es un barandal de madera de un domicilio particular y en el lugar se encuentran elementos de la policía estatal aquí tomando conocimiento de este percance así mismo se solicitó a la unidad de tránsito quienes serán los encargados de deslindar responsabilidades en este percance vial registrado, les repito, calle Canelo en las inmediaciones de la colonia Manuel Ravisé ya por ahí los tripulantes del vehículo Renault ya han solicitado también asesoría legal a lo que es la compañía de seguros para que pues responda por los daños ocasionados al portón de la vivienda afortunadamente son solo daños materiales no hay personas lesionadas y bueno pues los daños pues son son hacia un domicilio particular el cual se encuentra aquí en la calle Canelo lugar donde le llevamos estas imágenes completamente en vivo para nuestros amigos y seguidores de Periódico 5 estamos en las inmediaciones de la colonia Ravisé, calle Canelo donde bueno pues se hace el reporte a las diversas corporaciones tanto de policía estatal así mismo de lo que es elementos de tránsito para que tomen conocimiento de este accidente el cual bueno pues es un vehículo Renault el cual se presume se fue de reversa sin control y termina por derribar lo que es este un barandal de madera de un domicilio particular no hay personas lesionadas solo daños materiales y bueno pues es la información que les tenemos al momento desde la colonia Ravisé y bueno pues ha estado muy tranquilo el día en cuestión de accidentes esperemos y pues la gente ya haga conciencia al no manejar pues en estado inconveniente no distraerse con teléfono móvil mientras conduce y bueno pues no manejar en estado en estado de ebredad pues son las imágenes son las imágenes que le tenemos completamente en vivo daños materiales solamente a un domicilio particular aquí en las inmediaciones de la colonia Ravisé calle Canelo donde bueno pues acuden elementos de tránsito y policía estatal a tomar conocimiento de este percance saluditos muy buenas tardes el santo Santillán saludos Dolores Sánchez esto es acá en la Ravisé Polonia Ravisé donde se registra este accidente saludo Eduardo Manríquez Galiceta Josep saludos María Teresa Valdés pues bueno amigos son las imágenes que le tenemos completamente en vivo con estas mismas nos despedimos que siga teniendo una excelente tarde somos Proyecto El 5 la comunidad mejor informada de Tamaulipas cuídese mucho siga pendiente de nuestras transmisiones ya que le mantendremos informado de lo que trascienda el resto de la tarde aquí en la ciudad capital en cuestión de accidentes viales cuídese mucho nos vemos en la próxima transmisión